Sí, pero la de anoche también tiene una parte bonita, que es vivir el título de esa manera y estar hasta el último día contra el equipo al que nos enfrentamos con la historia que tiene, peleando por eso. Y el domingo vamos a vivir un día maravilloso. Es la primera vez que en el Emir, desde que se construyó, la Premier League va a estar ahí esperándonos con los lazos rojos, porque si nosotros ganamos y ellos no ganan, es para nosotros. Y eso es bonito y eso hay que vivirlo. ¿Todavía hay esperanzas entonces? Siempre hay esperanzas. Si algo me ha enseñado esto, yo he vivido varias de estas, es que primero tienes que hacer lo que a ti te toca, que eso ya es un trabajo, y a partir de ahí a ver qué pasa. Siempre he pensado que algún día volveré. Al final mi tierra me tira mucho. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de juntarnos, de comunicarnos, de vivir. La cultura y la maravillosa maravillosa país que tenemos me hace que siempre estemos con eso en la cabeza. Pero estoy feliz aquí, estoy súper agradecido. ¿Cómo me tratan? Disfruto muchísimo de mi trabajo y algún día supongo que llegará. Tampoco voy a estar toda mi vida afuera. El primero cuando me dejaron en Barcelona, en la Masía, en residencia, y mis padres me llevaron el coche y se dieron la vuelta y cogieron la autopista, ese día lo recuerdo como un día muy difícil, porque siempre había estado muy protegido. Ellos han estado siempre muy cerca a mí, siempre los he sentido muy cerca, y ese día me sentí solo. Pero...